Se llama como ha prestado ¿Cómo? ¿Como tu mamá? ¡Ey! 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 Bueno veamos si ganamos esta partida muchachos Buenas tardes bienvenidos aquí a otra partida más de Fortnite Con el Sirvex, Faxdron y Mr. Spare Attic Buenas tardes Mi nombre es paranormal Mr. Gay Attic Me llaman Romego Recién veo que tu ADDIC es con una T, ¿no era con dos TES? Es con dos TES, con dos TES no había Es como cuando no hay MOTI-1997 y me pongo MOTI con dos TES No te roben el nombre Disparale, Tito ¡Y no me mates! No encuentro nada Tengo balas, excelente, tengo balas, pero no tengo un arma para matar a alguien ¿Ves? La Viuda Negra La Scarlett Johansson Ahora solo es negra La del matrimonio con Kylo Ren Es que me vi el resumen de la película hoy en el trabajo, por eso me acorre Es buena esa película, por cierto Oye, invocaron a Zeus ¿Cómo es la canción esa? ¿Cuánto es la historia? ¡Eseus! ¡Papadro! ¡Ah! Y la que va por ti es Zeus Y tu amiga de siempre es el sapo El sapo Me llaman el sapo ¿Vos nunca viste ese video? Disipando la historia Una canción Ah, solo una llena de gestión Mato, mato, mato No, muchachos, matar está mal Seguro De ahí Esa fue para el juego ¿El que? eso me pasa porque eso me pasa para actualizar el driver tienes que usar el otro el GeForce Experience ya te dije GeForce Experience es lo mismo que descargarlo en la página oficial si pero GeForce Experience es más chevere loco no, no, no me recurso toma que feo mira, como en God of War no necesito a tu ayuda te ofrezco poder y me traicionas me das la espalda con Gaia, no sé lo que pasó como era la frase te ofrecí te ofrecí mi libertad y me escupiste en la cara no necesito tu ayuda los titanes lo tenemos ya no me recurso vamos por último mi manera es la manera de los dioses wow como si se me está traer al padre es que así decía mi manera es la manera de los dioses no necesito tu ayuda hay gente aquí aquí cinco en el cinco si, 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 si ¿dónde, dónde? pinga, pinga, tito, pinga no, 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 no chucha, no va el ping acá rápido que llegaste ahí ¿cómo llegó hasta allá? que boludo soy rápido cachau lo veo, no lo creo oye, estoy viendo todo o sea, después de siete después de siete veces perdón no estamos ahí no estamos ahí no ataques 18 como el androide sí y el contenido del canal también pero solo el de Gearbox ya lo vi ah, ya lo vi ah, yo voy a lungear yo voy a lungear hola ah, hay un man acá a mi derecha eh, no le dispares no le dispares baja, baja, baja con nosotros baja con nosotros ¿dónde está? uy, qué tiradura muti de mierda oye, que... ni vengas a donde yo estoy yendo sapo ni vengas qué manera contigo piden ayuda panchito me diga eh, eh, eh ¿dónde, dónde? ¿dónde está el otro? está aquí ahí hay un hay otro man hay otro man ahí, otro man sapo, sapo acá donde estamos nosotros estamos nosotros sí, sí, espérate está acá, está acá está acá, está acá está acá sí, güey bueno, bueno alguien me robó las fucking balas xd se llama como me ha prestado como como tu mamá hey, hey, hey hey, hey, hey oh, no, hermano oh, no, hermano oh, no, hermano ya, vamos vamos al círculo vamos al círculo ¿sabes quién también te robó las balas? mi mami le sale igualito que el tiro y me olía la garganta por hacer eso oh, no, hermano no te preocupes estarás bien qué huevo no, no, ven yo vine a trabajar como el tan muchachos como el tan muchachos ven, ven como este chicle quieren mis chicles me sale igualito a ti no, 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 ven no, no, ven no me recuerdo esa parodia no me recuerdo esa parodia me le salió igualito me le salió igualito a ti toqué el tiro como este un chico hoy, hoy el tren, el tren el tren el tren el tren ¿dónde, dónde, dónde? ¿acá? aquí abajo vamos, vamos corre ve este sapo con alas cualquiera he llegado a ver si llego yo con una de estas de ley que tomaste Red Bull sapo porque Red Bull te da alas vale tírate las alas si llego por ahí eh Girvex había un carro por ahí ah, en verdad se va a detener aquí en la que la estación se va a detener vamos Girvex sí corre Girvex leche darte la Red Bull darte la Red Bull tírate las alas leche leche que bueno me hubiera la que dice a Girvex la cual le asistí con la bomba la cara hermano si trey 10, 10, 10 como por parte del sapo una de tremenda asistencia papá oye, ve se cobró leche disculpa ve pose sapo hola pose sapo pose sapo contra el sapo sube, sube, tito sube, sube, sube armas sube, tito digo sube sapo aguanta qué la chito madre pues hay pilas para bajarnos ya mismo oye, sí, sí, sí ahora, ahora, ahora bájate, bájate oye, oye, falta aquí algo aquí falta algo ah oh, de la S ahí falta algo la chigada la chigada la chigada la chigada parece el se está corriendo a la a 10 FPS entonces que era polígono ah, el Puchamón el Puchamón que era Landorus 64 Landorus 64 tenía más polígonos que 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 Lara Croft bueno, mis hijos hoy vamos a ganar porque tenemos al Mato Chips ahí con nosotros tenemos que ganar porque ya son las 10 por eso tenemos que ganar ve, es de oro pollo pollo de oro bueno, hasta por eso no le metas bala por eso no le metas bala por favor esa cosa, ¿un pollo? es un pollo dice que la chica de verdad le gusta el pollo frito ay, ser viejísima sexo, sexo, pollo tu cara, no no, así no era así no era te sapo, loco se lo llevo en Estados Unidos y regresa pero yo pensé que sexo, sexo, polla pollo, pollo, polla tienes que tomar las clases de los jugadores de la selección de qué hacer cuando te vas a Estados Unidos este sapo el tren, loco el tren, el tren el tren te salió te salió una total la muerte ha estornudo loco qué minuto eso es para mutearte qué oro ahorita eso ya ¿qué se suicidó? ah, no sé hashtag oh, oh, aquí hay ataque 15, 16 yo, ahorita yo disparé un pollo hashtag, hashtag panama hashtag maldito sapo hashtag panama hashtag sea la trompa que estamos en vivo ajá, ahí ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? chucha, pero está en el otro lado del mapa, Tito aguarda, tranquilo cae uno, cae uno no, yo no llego ahí le di así llego ahí yo llego mate a Arteris oye, en esta casa en esta casa en esta casa pinga, pinga, pinga vamos, vamos atrás nuestro atrás nuestro maté su voz vete, 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 vete vete, vete, vete vete, vete, vete dice que aquí que en la casa que en la casa en la casa en la casa ¿a dónde vamos a parar? maldito, Tito hola chiste ¿quién es para? fue acá afuera, loco hola, buenas tardes ¿qué hay altos? escucho a pasos ah, arriba mío chucha, yo no llego ahora sigue ya está, derribado por si acaso por si acaso por si acaso se vio a visitar a Heidi a 350 todavía va a seguir viendo a ver qué tipo esta gente siguen siguen sacándose la madre ahí pero Tito están como a 300 metros loco déjalos que estén ahí es que disculpas las ganas de matar a alguien si tripeas que tío es carro 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 ve, 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 ve ahí va otro, ahí va otro las llantas, las llantas, las llantas cuidado, cuidado que nos estaban apuntando nos estaban apuntando nos estaban apuntando nos estaban apuntando te vi lo peor es que yo dije están apuntando están apuntando ahí está venga, ya puedo compartir está acá todavía ya voy, ya voy la vamos a mucha para la izquierda está en la roca estoy aquí metido en la en la hierba baje otro uy, ya está acá, está acá está acá que están debajo de la montaña detrás de la toco detrás de la toco ya lo vi, ya lo vi ya, ya vengan para hacer el de Zeus ahora ya, uno más y lo matan uno más y lo matan otro más abajo lo remato echa tu madre falta este falta este falta este gracias 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 coge coge yo ya tengo coge corona ti te coge corona oye toma alguien tiene eh cum a donde vamos ve ya tiene un transporte ¿no? si uy excelente muchacho el sexo anda al mismo hijo de puta y sigue con eso el sexo anal es saludable muchachos no, no lo es ¿qué beneficios te da? anda, hace que la persona se limpia no lo es ¿qué beneficio es a el sexo? corre, ahora la movida corre al ser el lugar apretado fortalece el músculo y si mejor te callas loco si sapo estoy tratando de subir un de subir un un capítulo a youtube sin tener que mutearte o sea a este punto dudo que te mande el moti famoso por lo que estás pendejado literal moti ¿será que me tropeo en la medalla? ¿por seguridad? ¿tú qué dices? tienes la medalla este hijo de puta con razón que nos estaban viendo literalmente ahorita que quítate la jirbex quítate la jirbex no da escudo no da escudo no da escudo jirbex atrás atrás tucho atrás tucho que me estoy tomando me lo tomé que estúpido pero hubieras tomado todo se lo quise dar se lo quise dar pero me confundí jiji y valió wets jiji que nos hackee 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 me siento me siento seguro a sus lados muchachos muchachos encontré la bandida que tu puta hay jirbex hombre es que veo cuatro y veo que alguien se acerca atrás nuestro jiji 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 y así lo que tenemos a poseidon aquí bueno chicos sopla 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 subanse a hacer que posee posee y después sube 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 tito 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 sube 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 donde estas ahí esta tito sube maldita no me deja tengo que tomar espérate ya 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 el empleado el empleado no pobre que os hable sube subanse todos y me subo yo ya me siento amigo te quedas tito tito ay no 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 brother se va a hundir se esta hundiendo uy pero deja que se peleen la isla no se va a servir si ellos tienen ventaja metete 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 quieres balas toma oye este malito o sea yo lo iba a hacer cerebro 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 oye nadie tiene escopetas eh aquí hay una bala de escopeta bala de escopeta ah no esa si no hay bala por aquí chicos me llaman la bala de escopeta wow wow maten a los tuchos what the fuck es el chucho ves si we te escucharon ahí va a la cerca chicos ahí va a la cerca vienen a cerca chicos o sea va acá sapo ven mata estas cosas tranquilo si están acá están acá vienen por dos otros ahorita donde es acá donde es acá ahí 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 ya ya los vi ya los vi ya los vi me los bajé ajá me los bajo me los bajo me los bajo casi me los bajo está allá está allá si, si, si marca, marca ¿dónde está? sapo está atrás tuyo está atrás tuyo pinche bote mierda déjame en paz bote mierda atrás tuyo yirbex llegame 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 yirbex atrás tuyo ya matalo matalo escapa se escapa está sin escudo está sin escudo mierda hay que correr hay que correr hay que correr la zona la zona la zona eh tienen sal agua tienen sal agua para que tengan el dash es John Cena escucho un carro ay no me jodas córre 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 es el dash para arriba ya lo hice pero no lo hice bien qué estúpido no se preocupen que yo me encargo chicos hay gente acá ya no vais a hacer ellos no te mueras no te mueras no te mueras creo que es obvio que no tenemos que ir a hacer ellos sino reunirnos aquí que no estoy ocupado no llego bajé a uno hay un man a mi derecha no no yo no llego no llego a la vida no ni yo ya lo siento no llego no llego no llego no llego déjame coger este y voy a coger la tarjeta de Jirobex no llego no llego por pendejo morí por eso por pendejo claro que no moríste por guatemalteco estamos nosotros contra uno más estaba por aquí donde marqué el 22 ya ya estoy ya estoy ya lo vi ya lo vi ya lo vi ¿dónde está? ¿dónde está? ahí está ahí ya a ver esperen esperen juguemos la inteligente juguemos la inteligente recarguen sus armas y corran 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 al centro corran al centro tienes al agua tienes al agua círculo círculo sí 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 uff casito eh están reviviendo alguien están reviviendo alguien está ahí yo lo vi yo lo vi yo lo vi yo lo vi está acá arriba qué chuchas las huevas hasta que encantan me están metiendo bala corre Tito por acá por acá bueno bajeo uno corre 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 ya ya estoy dentro estoy dentro estoy dentro atrás 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 se acabó muchachos se acabó eso es todo eso es todo eso es todo eso es todo señoras y señores yo me estaba curando yo me escapé para curarme hija puta eso es todo muchachos así es como seguir una partida Así se gana Y se termina una partida Y recuerden que si les gustó Denle like, suscríbanse para más